La detección en un sobrevuelo realizado por personal de la Intendencia de Canelones y del Ministerio de Defensa de nuevo caso de tala indiscriminada de Monte Nativo en el río Santa Lucía y la canalización del agua de bañados para la utilización del terreno para la agricultura motivó esta reunión de trabajo para mejorar la actuación entre los distintos organismos. Lo que hoy estamos instalando acá y para eso responsabilizamos y le damos la potestad a la Dinama para que desde ahí se coordine, se actúe y se elabore ámbitos de definición de acciones conjuntas y por supuesto un protocolo de actuación ante estos casos. El control mensual a través de vuelo con los técnicos específicamente designados por cada ministerio y por la Intendencia de manera de poder identificar situaciones de este tipo y tener capacidad de respuesta rápida. Lo mismo a través del control a través del agua, ahí va a estar el aporte de la dirección de bomberos y se va a hablar también con el Ministerio de Defensa a ver a través de la prefectura qué soporte se puede dar. La coordinación de las imágenes satelitales, todos venimos trabajando desde el Ministerio de Vivienda y el Parlamento Territorial y de los otros ministerios y la Intendencia, todos tenemos nuestra área de control satelital. La idea es aumentar el cruce de información de manera también de planificar esas inspecciones sobre el terreno a través de lo que se puede ir detectando en las imágenes satelitales y hacer más efectivas y eficientes esas inspecciones en el terreno. A su vez se coordinará con las Intendencias de la Cuenca del Río Santa Lucía trabajar en igual sentido exigiendo la recomposición de lo destruido. En primer lugar hay una multa económica que hasta el periodo de 2010 estaba en la operación, tenía una multa de 400 dólares. Hoy eso se cambió por una multa por hectárea y se llega aproximadamente a 12.500 dólares por hectárea. Se están realizando monitoreos del área afectada para determinar la gravedad del hecho y los tipos de árboles nativos talados. La población puede denunciar los casos ingresando a la página web del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o de la Comuna Canaria.